¡Vamos! Entre gritos Entre sombras Y desesperación Entre tu mundo del mío Entre tu boca Y mi boca Entre manos Tengo un juego difícil de ganar Entre tu aliento en tu pecho Entre tu pelo en mis manos Tus ojos Son un abismo Y yo no puedo cruzarlo Mis ojos son como abujas Te clavan sin avisarlo Tus toques Son tu refugio Y yo no puedo no Traspasarlo 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 No puedo no Traspasarlo Independangrio sangre y el sudor, entre ritos, entre sombras y desesperación, entre tu mundo y el miedo, entre tu boca y mi boca, entre manos, en un juego difícil de ganar, entre tu piel y mis besos, entre la cama y despacio, de noche, no corre el tiempo, avanza lento y despacio, una mirada no basta, nunca te falta tocarnos, de noche, en tu refugio, que yo no puedo no, despacio, 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 despacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!